Saludos queridos telenoveleros, otra vez por aquí para hablar de la novela turca Vidas Rotas. Recuerda que puedes ver esta y otras novelas, accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Sin duda, una producción turca que vale la pena observar en cada segundo de su rodaje. Es una historia llena de acción y aventura, dos géneros que impactan a los televidentes y que cuando están juntos hacen una maravilla. Por eso te animamos a conocer más de esta novela. Acompáñanos. Vidas Rotas, novela turca. Sinar es el menor de la familia, estudia en Estados Unidos, pero se encuentra de regreso, en la mansión Coca Bay. Preparan un desayuno especial para darle la bienvenida, aunque todo termina siendo arruinado por Aju. El mismo día, Denise, una joven que se graduó en diseño artístico, retorna a su hogar para sorprender a su familia. Es recibida por su madre y hermana con mucho amor. Esa misma noche trabaja como mesera en un evento para apoyar a su amiga Selma, sin saber que conocería a el amor de su vida. Sinar se ha encontrado con Ela y decide poner fin a su relación. Luego Sinar se va a la playa con un grupo de amigos. Ahí ve a Oku y a Denise en problemas y la salva. Pero como las dos tenían prisa, se fueron sin decir gracias. Denise ha sido contratada para una sesión de fotos, mientras que Sinar le da apoyo a Leila con su sesión para el catálogo especial de Coca Bay. Debido a un pequeño problema de ubicación, Denise y Sinar se reencuentran cara a cara, siendo innegable la atracción que sienten el uno por el otro. Pero al pertenecer a mundos diferentes, su relación será imposible. Vidas rotas, serie turca. No olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos pronto.